Música Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video Vamos a una carrera de motos Se llama arriba y abajo Yo no se, la bati Coge la que dice gorgoles, ¿como es? Gargoles, no voy a narrar así O cualquiera de esas salen ahí, son buenas todas Esa misma Fuimos Mira Luis de último ya Vamos a esto Música Jajaja Jajaja Vamos a ir Vamo, vamo, vamo a esto el diablo no diablo la crema mi mequilla porque siempre tiene que haber uno que me daña el maldito día diablo que quille me deja maldita baile no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo voy al tercero, loco.